ok ok vídeo número 488 del curso de proyectos de software que hicimos en el vídeo anterior agregamos una columna para representar representar el estado de un cliente básicamente estamos trabajando sobre este archivo cliente punto html en la tabla en la tabla que tenemos aquí en este tip body básicamente tenemos el documento nombres y apellidos teléfono email dirección activo esta columna quedará oculta y esta columna muestra un batch un área de color con el texto si si el usuario está activo en caso contrario mostrará no vayamos un momento a la vista a la página ya renderizada observemos cómo en esta columna se muestra el estado bueno aquí me equivoco estos son necesito ir a clientes aquí en clientes en la columna activo se muestra el estado del cliente necesitamos ocultar la columna que antecede activo está quedará oculta y su valor será utilizado para determinar si se muestra o no de el botón el botón de activo de activar desactivar quiero decir entonces vayamos al archivo cliente ocultemos esta columna 0 1 2 3 4 5 la columna 5 dentro de la carga inicialización de la tabla del data table me refiero aquí podemos escribir target target entonces 5 y aquí escribiré copilot se ha desactivado que habrá ocurrido visible escribimos false y no se puede buscar sobre esa tabla sobre esa columna entonces refrescamos aquí observemos que ya quedó oculta está oculta solamente se muestra la columna activo con el bache listo entonces un cómic un cómic que diga ocultación de la columna que indica el estado interno de un cliente listo entonces trabajemos con esta con esta celda sería la si la número 7 el índice 7 ok podemos utilizar esta definición esta misma entonces copio este bloque de código acá utiliza default content voy a utilizar aquí render perfecto entonces exacto hay que arreglar los índices en el tema de este botón el botón de usuario es propietario acá no no necesitamos está estas condiciones estas preposiciones no son necesarias aquí activar correo en el documento este para que este de mismo usuario lo podemos quitar así ya está exacto y yo creo que así está bien y podemos creo que hay que cambiar algunos textos hay que copiar la definición del botón así y quitamos default content colocamos esto aquí pegamos y listo un cómic que diga un cómic que diga renderización condicionada para los botones de acciones botones de acciones de la tabla clientes de la tabla clientes listo control R ahí está ya está activo ya aparece visible el botón ahora trabajaremos sobre la lógica sobre las operaciones que se deben ejecutar cuando se haga clic sobre este botón listo regresemos al editor ese botón queda con el texto activar desactivar cliente cambiamos el nombre de esta variable F2 botón activación cliente listo entonces escribamos la lógica para ese botón esta parte la podemos colapsar esta también yo creo que ahí ya está bien y podríamos ir a usuario y buscar por el código que ya realiza esa operación de activar desactivar usuario para adaptarla a cliente entonces copio este bloque de código y lo pego aquí cambiemos este VL datos sí y aquí escribimos TVL cliente antes de realizar estas acciones control K control C aquí lee el documento que está en la primera columna ok mostremos en pantalla exacto aquí está leyendo la columna número 5 la que está en el índice 5 a ver mostremos en pantalla el contenido bueno en una alerta puede ser alerta documento listo donde está la vista aquí está hagamos clic aparece el documento que es este mismo es el que aparece ahí vale o sea que todo está bien hasta ahí todo va bien listo procedamos a efectuar un commit escribamos aquí evento evento click para el botón de cambio de estado de un de un cliente de un cliente ok podemos dejar hasta este punto y continuar en el siguiente video de un